En una zona privilegiada de la ciudad de Quito, CEDEMI realizó la construcción principal del edificio matriz para Corporación Superior, una joya de la arquitectura urbana para esta compañía con más de 60 años en el mercado alimenticio. La ejecución de la obra representó un desafío debido a la ubicación, el diseño y las exigencias del cliente, requiriendo la implementación de estrategias tecnológicas y constructivas basadas en la metodología BIM y en los procesos de construcción industrializada llevados a cabo en nuestra planta de producción. Esta obra moderna y destacada generó alrededor de 200 empleos directos e indirectos mediante proveedores durante todo el proceso constructivo del proyecto. El edificio no solo embellece significativamente la ciudad con su diseño y acabados, sino que también es un ejemplo de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente a través de sistemas de ahorro y planificación energética con una reducción en el consumo de energía y agua y además eficiencia en el uso de materiales de construcción. Sin duda, este proyecto requirió una coordinación interdisciplinaria que nos permitió hacer realidad el sueño de una compañía tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!